Saludos mi gente, aquí Charly, bienvenidos al canal y en el día de hoy les traigo ya la reseña de lo que es esta casa de Spirit of Dubai, de Maidan. Esta en específico, como dice en la descripción del video, esto es para macho alfa, una fragancia súper masculina, mi gente. Pues esto es una fragancia que me adentré a esta marca gracias a un amigo, a Juan Carlos, el residente de allá, de los Emiratos Árabes Unidos allá en Abu Dhabi. He aprendido bastante de él y pues como todos saben, a mí me encantan las fragancias orientales, me gusta el UD, me gusta la fragancia fuerte. Pues esta casa no la conocía, me dio esa espinita por entrarme a esta casa porque tienen unas presentaciones brutales y pues vamos a ver el jugo que tal, ¿verdad? Y pues adquirí Maidan, una recomendación de él, de mi pana Juan y pues me llegó. Vi la reacción de mucha gente que, oh, que no la conocían, que la veo por primera vez, este, ¿cómo es? Y pues he estado utilizándola, quería hacerle unas primeras impresiones, pero pues es una fragancia bastante compleja y quise utilizarla, pues darle, darle flow unos días y pues ya llevo dos semanas utilizándola. La utilicé por una semana corrida, ahí un día detrás del otro, viendo cómo se comporta, cómo es, qué dura, qué notas son más protagonistas porque la composición está bien compleja, tiene muchas notas y pues nada, como digo, vamos a ver qué tal esta fragancia. Les voy a hablar un poquito de la marca y pues a ver cuál fue mi experiencia con Maidan, The Spirit of Dubai. Veamos. Pues mi gente, Spirit of Dubai. Bueno, esta casa, esta línea que viene siendo una línea porque la casa o la compañía que crea estos perfumes es Nabil Perfumes, una casa de fragancias arábicas que tienen un sinnúmero, un sinnúmero de fragancias de Nabil Perfume. Pero para allá para el 2015 salen con esta propuesta de esta línea que fue primero lanzado lanzando ocho fragancias, si no me equivoco, fueron ocho fragancias en esa primera generación de lo que viene siendo esta nueva línea de fragancias de Nabil, la cual se llama Spirit of Dubai, que viene siendo la línea lujosa de fragancias de Nabil Perfumes. Pues como dije, sale con una primera generación de ocho fragancias, la cual que ya cuenta con una segunda generación de ocho fragancias más, pero esta segunda generación doblega el precio de ya esta primera generación. Son fragancias extremadamente altas en precio, pero tienen muy buena calidad. Esta en específico se pueden conseguir a precios buenos, se pueden conseguir a buenos precios y pues esa segunda generación es el doble, el doble de cara como ya dije. Pues la fragancia que les voy a presentar hoy de esta casa lujosa de Spirit of Dubai, una línea de Nabil Perfumes, viene siendo Maiden. Mi gente, miren la presentación de esta casa. Miren aquí. Esto va a ver aquí así. Miren esta belleza. Mi gente, una de las presentaciones que más me ha impresionado porque si bien viene en esta caja dura, bastante lujosa, con una cadenita para sostener la parte de arriba, aquí te viene la información de la fragancia y aquí está el perfume. En este case, pequeño case, aquí dentro se encuentra el perfume. Como pueden ver, dice Dubai Maiden. Esto abre aquí. Y miren esta belleza, mi gente. Miren esa belleza. Esto, como digo, una presentación excepcional. Que nada más con esa presentación, cuando lo recibes, ya tienes una satisfacción ya de lo que pagaste por ella. Ya vas alivianando un poco el golpe cuando ves esta presentación brutal. Porque es una presentación brutal, de verdad. Miren, como pueden ver, miren esa tapa. Blin, blin lo que ven ahí, muchachos. Esto es súper lujoso, esta casa de Spirit of Dubai. Pues mi gente, esto es una fragancia inspirada, Maiden, está inspirada. Una fragancia oriental cueroza, inspirada en la nobleza del semental árabe y los campos verdes. Mi gente, una fragancia que tiene muchas notas, pero 500 notas, vamos a ponerle. Bastante compleja, pero les voy a dar aquí lo que yo percibo. En esta fragancia es una salida que puedo percibir algo de cítrico. Entre sus notas se encuentra el pomelo, la bergamota. También puedo sentir resinas, especias. Si no me equivoco, tiene cardamomo, tiene azafrán, tiene styrax en la resina, o sea, parte balsámica. Tiene ciprés, que aquí es que venimos a los campos verdes. Tiene abrotano, también tiene tabaco, tabaco bastante presente aquí. Madera de hud, tiene geranio. Te encuentras también con cuero, que es mi gente desde la primera atomización. Tiene cachimir también, algo de vainilla, amber, patchouli y vetiver. Es lo que yo puedo percibir aquí. Mi gente, esto es una fragancia realmente de alfa. Esta es una fragancia completamente masculina, de poder, de un hombre poderoso, mi gente. Súper, súper masculina esta fragancia. Como ven aquí, tiene hasta la herradura del semental árabe. Mi gente, qué potente. Realmente, yo no soy persona de dos, tres atomizaciones. No lo soy. Por más potente que sea la fragancia, yo mínimo me aplico seis. Pero mi gente, con esta fragancia yo les recomiendo un máximo de cuatro atomizaciones. Realmente, una sola atomización te vas a quedar con el canto. Realmente, es una fragancia, ahora mismo esto aquí está inundado. Esto es una fragancia bestia, una beast mode, súper potente. Como dije, una fragancia que abre con esa parte cítrica, especiada. No un cítrico que tú digas, wow, qué cítrico. Pero sí puedes percibir algo de lo que es ese pomelo, esa bergamota. Pero también sientes ese toquecito de nuez moscada y de azafrán. Le siento algo dulce de fondo en esa salida. Que puede ser esa parte de la nuez moscada, la manzana, porque también tiene algo de manzana. Pero qué sucede, mi gente. Luego, la fragancia va desarrollando. Pero va desarrollando y va endulzando un poco. No va a ser dulce, jamás y nunca. Pero entra el tabaco que le endulza un poco. Pero siempre, siempre ahí está el ciprés. Esa parte verde de la fragancia siempre está. Tiene ciprés en la salida. Tiene ciprés en la parte media. Y en el fondo te encuentras con pachuli, madera, vetiver. Pero la parte verde, mi gente. Esa parte del bar siempre está aquí en la fragancia. Como ven, miren, un cuero verde. Es lo que hay aquí. Es así mismito en la fragancia. Un cuero verde. Pero un cuero ahumado. Así se siente la fragancia. Tiene esa parte ahumada aquí, la fragancia. Pero como digo, mi gente. Una fragancia fuerte. Fuerte. Realmente esto es potente, mi gente. Potente. La madera de Oud siempre está ahí presente. Pero de fondo. De fondo. La madera de Oud está detrás de todas estas otras matices. Esta parte verde. Este cuero. Que es un cuero, mi gente. Súper oriental. Súper oriental. Con esa parte de tabaco. Como dije, con las partes verdes. Las maderas. Una fragancia realmente de alfa, mi gente. Esto huele a jefe. Esto huele a poder. Huele elegante. Y tiene un toque sexy también la fragancia. Es una joya. Realmente es una joya. Pero ojo. Te tienen que gustar las fragancias de cuero. Y te tienen que gustar las fragancias modo bestia. Porque esto es fuerte. Fuerte, mi gente. He tenido experiencias que me dicen que huele muy fuerte. Huele bien. Me gusta. Pero huele muy fuerte. Pero como ya les dije antes. Yo no soy persona de dos, tres atomizaciones. La primera vez que utilicé. Me puse unas diez atomizaciones. Y hasta me dio dolor de cabeza. Pero las próximas veces la bajé a seis. Y créanme que seis atomizaciones. Me duran más de doce horas. Mucho más de doce horas. Es una fragancia que en ese fondo. El tabaco sigue ahí presente. Pero entra esa parte de rosa. De patchouli. El cuero. Mucho más presente. Más rudo en ese secado. Y esa parte del vetiver. Que es un vetiver como seco. Que me recuerda, mi gente. Me recuerda ese vetiver. Al tipo de vetiver que te puedes encontrar aquí. En Gucci Guilty. Me recuerda a ese tipo de vetiver. Un vetiver seco. Tipo de esos que puedes romper así. Con la mano. Y hacer los trizas. Así. Me da esa sensación. El vetiver aquí en la fragancia. Donde tú puedes percibir ese vetiver. O por ejemplo. En mi experiencia. Ya luego de haber pasado. Unas seis horas. De llevar. Seis o más. De llevar esta fragancia. Realmente. Pero que sucede, mi gente. Esta fragancia. Pues yo la utilicé. Mucho para trabajo. Para probarla en el trabajo. Sentir como iba. Como evoluciona. Pero que sucede. La utilicé. Un fin de semana. Y la utilicé. Al aire libre. Las temperaturas aquí. Estaban. En los 30 grados. Fahrenheit. Frío. Frío, mi gente. Y esta fragancia. Y esta fragancia. Fue como si. Todos. Todas esas matices. Todas esas notas. Que tiene la fragancia. Explotaran en ese momento. Se dejaran sentir. Ahí. Percibí mucho más. La lavanda. Sentí la fragancia. Algo fresca. Limpia. Una cosa. Brutal. Raro. Nunca me había pasado esto. Con fragancia. Pero mi gente. Esta fragancia. Al aire libre. Cambia totalmente. Esas notas. Como que. Como que se dejan sentir. Salen. Cada una. Sale y grita. Aquí estoy. Una fragancia. Que me sorprendió. Sinceramente. Me encantó. Esta fragancia. Al aire libre. Me encantó. Más todavía. Porque. En el trabajo. Pues era una fragancia. Huerosa. Seria. Algo sexy. Pero cuando salí. Al aire libre. La fragancia. Se volvió. Algo así. Si. Está el cuero. Está en las resinas. Está. Esta. Esta parte oscura. De la madera de agar. Pero. Esa. Me salió a relucir. Esa parte verde. Mucho más. Y la lavanda. Se sentía algo fresca. Y algo limpia. La fragancia. O sea. Que. Yo. Puedo decirle. Que esto es una fragancia. Que se puede utilizar. Todo el año. Porque. Trabaja distinto. O funciona distinto. Al aire libre. Mi gente. Realmente. Esto es distinto. Cuando te expones. A la luz solar. Al aire. Al clima. Que esté afuera. Realmente. Aquí. Estoy en otoño. Está frío. Yo vivo en Minnesota. Pues en este tiempo. Pues no la voy a poder utilizar. En calor. Pero asumo que en calor. Realmente esto. No puedes utilizar. Más de dos atomizaciones. Porque como dije anteriormente. Esto es una bomba. Mi gente. De verdad. Te tiene que gustar. La fragancia de cuero. Con esas notas verdes. Y la parte oscura. Y la parte oscura. Del patchouli. Como es este. Esto me va a durar a mí una eternidad. Porque como dije. Es súper potente. Yo soy persona de 10, 12 atomizaciones. Y con esta. Realmente me voy a ir a 6. Es la fragancia. Más masculina. Que tengo en toda mi colección. En toda mi colección. Realmente. Una duración de más de 12 horas. Una estela impresionante. Una proyección bestia. Y causa reacciones. Le gusta a la gente. Pero. En mi experiencia. Uno me decían que huelía. Brutal. Que huelía súper bien. Que huelía de clase. Pero. Los otros. Las otras reacciones que tuve. Fue que huelía muy fuerte. O sea. Que hay que tener cuidado. Con las atomizaciones de esta fragancia. Mi gente. Pues hasta aquí. Esta pequeña reseña. De Maiden. Para que pues. Los que me preguntaron. Sepan cómo es. Realmente. Vale cada centavo. Mi gente. Esto es. Una bomba. Una bomba. Me encanta. Pero como digo. Hay que cuidar las atomizaciones. Con esta fragancia. The Spirit of Dubai. Y. Tengo varias muestras. De diferentes. Como. Rimal. Me llegó a Brahab. Creo que es la otra. Y son potentes. Mi gente. Son potentes. Duraderas. Bien orientales. Así que. Esta es mi pequeña reseña. De esta fragancia. Y. Pronto. En el canal. Les voy a presentar. Una casa nueva. De fragancia. Esa casa. Que también. Es de los emigratos. Árabes unidos. Es. Esta. De. Artal. Mi gente. Esta en específico. Está creada. Por mi perfumista favorito. Chadi Samra. Y. Les puedo decir. Que me encantó. Me encantó. Esta fragancia. Una fragancia. Que. Fresca. Tiene su cítrico. Y. Ud. Como me encanta a mi el Ud. Pero mi gente. Pronto. Les voy a estar presentando. Esta casa. Y. Hablarle más a fondo. De. En específico. De. La fragancia creada. Por Chadi Samra. Elixir. De Esmeralda. Así que mi gente. Hasta aquí. Suscríbanse en el canal. Denle a la campanita. Y hasta la próxima. Peace.